¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Iraksuma Vlog. Hoy me encuentro en el Parque Rivera, un lugar que ya conocen en mis videos, pero me encuentro con un invitado muy especial. Un invitado que ustedes, mis suscriptores, me han sugerido para hacer una colaboración juntos y los suscriptores de mi invitado también. Bienvenido, Ogdiel te invita. Hola amigos, un saludo para todos y Iraksuma, tremendo placer estar acá. Mis invitados y tus suscriptores, nos han pedido pues claro que vamos a complacerlo. Hay que complacerlo, por supuesto que sí. Además te tengo una gran sorpresa el día de hoy, una sorpresa que tiene que ver con un paro. Ya sé que me gusta ya. También vamos a estar hablando acerca de las diferencias y similitudes que tenemos los venezolanos y los cubanos y sobre todo, todo lo que tiene que ver con el proceso de la migración, adaptarse a una nueva cultura en un nuevo país para comenzar de cerca. Y vamos a estar contando algunas cositas también, Ogdiel, que jamás hemos revelado en nuestros canales. Eso creo que les va a interesar a nuestros suscriptores. Además que les voy a enseñar cómo se hace ese plato típico de mi país y lo vamos a hacer a leña, como si estuviéramos haciendo tiras de asado. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Los venezolanos y cubanos tenemos tantas cosas que nos unen y además nos enorgullecen. Solo por darte un pequeño ejemplo, el guaguancó característico de los cubanos y venezolanos, que no es más que un género musical que se originó en La Habana, Cuba, y que engloba la música y el baile, pero que también lo utilizamos en Venezuela. Nuestras playas, la comida típica de ambas naciones que va desde un congrí hasta un pabellón y por supuesto la alegría de nuestra gente. Pero existen otras razones que nos unen pero no nos enorgullecen, como el hecho de ser señalados por pensar diferente, la escasez y la inestabilidad económica y social de ambas naciones, que son aquellas que nos llevaron a tomar la difícil decisión de partir de la tierra que nos vio nacer, de dejar atrás nuestra querencia y comenzar desde cero en otras latitudes. En este video te revelaremos cómo hemos vivido el duelo migratorio, las diferencias y similitudes de ambas realidades. Hoy, Ogdiel va a probar arepa venezolana, pero hecha a leña con un relleno que se llama reina pepiada. Vamos yendo porque se nos hace muy tarde y hace un buen rato que ya Ogdiel me está esperando, así que bueno, vamos en camino a buscar a Ogdiel. Después de buscar a Ogdiel hicimos una parada en el súper para comprar la leña y los ingredientes que faltaban para la elaboración de la sarepa. Bueno, nos acaban de arrancar literal la cabeza con los precios. Ogdiel y yo que relativamente vivimos cerca, compramos en un súper que no le vamos a decir ahorita el nombre porque sería hacerle como promoción, ¿verdad Ogdiel? Pero es mucho más económico cerca de nuestro barrio y de verdad que los precios son un poco más accesibles. Emprendimos el viaje al parque y al llegar no pensé que fueran tantas cosas las que había que bajar del auto. Parecía que nos hubiésemos ido de camping en lugar de pasar una tarde en el parque, así que hubo que hacer varios viajes. Lo cual sin duda, bueno, fue un buen ejercicio para comenzar. Mientras Ogdiel se quedó en las mesas esperando. ¿Será que no quería caminar? ¿Ustedes qué opinan? Luego organizamos y comenzamos a encender el fueguito. Pero no podía, por supuesto, faltar un buen mate antes de comenzar. Mientras esperábamos que se hicieran las brasas y antes de contarles cómo es el proceso de la elaboración de las arepas, y adelantaremos algunas vivencias y diferencias que han marcado un antes y un después en nuestro proceso migratorio. ¿Cómo has percibido la tecnología? Te puedo decir, te voy a poner un ejemplo. Yo a veces para subir un video, yo tenía que crear el video. Tenía un, no sé, una extensión el video, un peso de, digamos, 3 gigas. Ese video tenía que comprimirlo obligatoriamente, sí o sí. Y ahí le bajaba la resolución. Ahí le bajaba la resolución y se me quedaba en 700 megas. Para subir esos 700 megas, yo a veces tenía que disponer de uno o dos días. Para subir el video consumiendo datos megas, súper que carísimo. Mientras que acá en Uruguay, pues un video me sube en 5 minutos. 5 minutos y el video ya está. Me demoro más yo poniéndole el nombre y las etiquetas y todas las cosas que lo que el video sube y lo analiza y toda esta situación. Entonces, eso es como que me ha chocado. Además, todo, todo acá es a través de la tecnología. Y eso me chocó porque en Cuba todo tiene que hacerlo presencial. Acá tú desde tu teléfono puedes hacer todo. Ya está todo digitalizado, está todo modernizado. De tal manera que te hace más ágil cualquier trámite, cualquier situación, cualquier cosa que quieras hacer. Hasta en los ónibus, lo veo en los ónibus que tú llegas con tu tarjeta, pasa y pues ya te lo cobran y te dan hasta tu tiquésito. Allá tienes que ir con la moneda y todo esto es tan diferente. Y eso un poco que a veces cuando tú llegas como que te choca porque estás en algo que tú no te sientes identificado que tú estás totalmente en otro mundo. Ahora, hay que aclarar a nuestros suscriptores porque capaz que la palabra chocar en algunos países puede ser como sonar algo negativo. Y en el caso de los cubanos no es que te choca por mal. Todo lo contrario te choca porque es algo que no había visto. Te impresiona. Es impresionar. Y en cuanto a la tecnología de mi parte, si bien nosotros ya obviamente sí teníamos tecnología en Venezuela, era bastante malo la conexión a Internet y tardaba un poco más, mucho más en realidad, en subir un video. Yo en ese momento sí tenía mis canales de YouTube, hacía mis videítos, pero como he dicho en otros videos, no estaba muy consciente de que podía ser YouTuber ni nada. Lo subía por subirlo, lo subía porque me gustaba y por el mismo sueño de ser periodista frustrada, pues los hacía. Pero no con un fin específico de levantar un canal y todo lo demás. Lo que a mí me impresionó cuando llegué a Uruguay en cuanto a la tecnología es que acá puedes pedir hasta un crédito por WhatsApp. Eso era impensable en Venezuela. En Venezuela tenías que hacer una cantidad de trámites para poder demostrar al banco que tenías la posibilidad económica de afrontar esos pagos y bueno, no a todo el mundo se los daban. Lo más que podías tener es una tarjeta de crédito. Entonces eso me impresionó muchísimo acá en Uruguay, que todo es tecnológico. Como decías tú, hacer un trámite, pedir un crédito, bueno, en cantidad de cosas que no las veías, por supuesto. Bueno, Raksuma, dime qué es lo que más te ha costado adaptarte acá en Uruguay. Miren, si les digo a qué me ha costado más, no me lo van a creer. Todos, tanto uruguayos como residentes, extranjeros o no extranjeros, tenemos que pagar impuestos por todo. Y en Venezuela no estábamos acostumbrados a pagar esa cantidad de impuestos. Creo que es como que un poco difícil de adaptarse a esa parte que no estás acostumbrado. Creo que ha sido eso, el proceso de adaptarme a la cantidad de impuestos que se pagan. Creo que en la mayoría de los países se pagan mucho impuestos. Lo que pasa es que en Venezuela, capaz que por las regalías del petróleo, las riquezas que teníamos, pues no estábamos acostumbrados a pagar tanto impuesto. No es que no se pagaba, se pagaba, pero muy poco. Y los servicios eran un pago simbólico, pero que lo más costoso ahí de los servicios era la luz. Y creo que capaz que por eso nosotros no sabíamos valorar esas cosas, ¿no? Cuando salimos a otros países nos cuesta mucho entender la cantidad de impuestos que tenemos que pagar por eso mismo, porque no la pagábamos de la misma manera que en nuestros países. No sé cómo ha sido en tu caso en Cuba. En mi caso, creo que llevo muy poco tiempo acá para definir a qué no me adapto y a qué no. Hasta ahora, hasta el momento, yo creo que he engranado bastante bien acá en Uruguay. Los uruguayos han sido muy receptivos conmigo. Siempre hay sus cosas y sus diferencias, pero son muy mínimas. Y yo me he sentido, de verdad, muy bien acogido acá. Y me siento como un uruguayo más, me siento como un hijo más de esta patria. Y hasta ahora, hasta el momento, no he tenido nada que no me pueda acostumbrar. Quizás, como te decía en otra pregunta anteriormente, a lo bueno cualquiera se acostumbra. Entonces, como que ha sido un poco chocante todo, porque son cosas nuevas. Es como nacer en un nuevo mundo. Es como nacer y comenzar a probar, a vivenciar ciertas cosas. Que yo siempre lo he dicho, yo vivía en una burbuja. En una burbuja donde no tenía contacto con el mundo exterior. Entonces, al llegar acá, pues como que choca. Yo coincido contigo, en mi caso tuve personas maravillosas uruguayas que me recibieron. Como te decía, en mi caso no tiene nada que ver con la cultura. Ni con el recibimiento que nos han dado los uruguayos. Sino con algo que creo que le afecta al uruguayo de a pie. A todos, a todos los que residan en el Uruguay. Si a Uruguayo no, creo que les afecta bastante todo lo que tienen que laburar y después pagar. Porque acá te descuentan por muchísimas cosas. Si bien te descuentan por muchas cosas, también es cierto que los servicios funcionan. Cosa que a veces era complicado en Venezuela. O sea, pagaba poco, pero entonces no funcionaba bien. En cambio acá funciona muy bien el sistema de salud. Funciona muy bien el transporte público. Funcionan bien los servicios. En realidad es muy raro que a nosotros nos falte el servicio. Eso es una de las cosas que también hay que destacar. Claro. Hoy hay algo muy interesante. Yo quise no solamente invitar a Ucdiel para conversar, para que ustedes nos conozcan más. Sino que además le voy a dar a probar algo que es típico de mi país, Venezuela. Las arepas. Pero con la gran diferencia, Ucdiel, que vamos a hacer las arepas a leña. Y son las más sabrosas. Así que prendimos el fueguito como si fuéramos a hacer tiras de asado. Pero en realidad vamos a hacer arepas. Y me traje, bueno, como lo vamos a hacer un poco rudimentario en un parquecito, acá en el Parque Rivera. Pues me traje una agüita para lavarme primero las manos y mostrarles lo que es el proceso de hacer la arepa. Y me traje dos marcas, Ucdiel. Dos marcas. Valga la cuña, ninguna nos está pagando el patrocinio. Pero bueno, esta es la original de Venezuela. Que en realidad los colombianos nos peleamos y los venezolanos nos peleamos por la marca de la harina pan. Pero en realidad para nosotros es nuestra nación Venezuela. Esta es la clásica harina pan de Venezuela. Y compré esta que la conocí acá en Uruguay. Que me imagino que la están importando ahora. Que somos más los venezolanos que estamos por la migración venezolana. Y Cañuelas, que es una marca de harina de trigo acá en Uruguay. Ucdiel. Parece ser que empezó a importar también harina pan. Pero esta viene de Italia. Y debo confesarles que a pesar de que esta es la clásica de nuestro país, me encantó esta. Así que yo le voy a dar a probar a Ucdiel la harina cañuela. Sin menospreciar obviamente mi harina pan. Pero bueno, esta me gustó más. Una cosa muy interesante que les voy a hablar de esta harina para la gente que nos ve de diferentes países. Lo interesante de la harina de maíz es que es una harina para celíacos. Es decir, todas las personas que sean celíacas pueden consumir este tipo de harina. Y hacerle el relleno que más les guste. Por lo general son rellenos salados hoy día. Porque realmente es harina de maíz. Harina de maíz. Es harina de maíz. Porque yo pensaba que como era harina pan, era la harina para hacer el pan. Es decir, lo que nosotros en Cuba conocemos como harina castilla. Se utiliza en las panaderías para hacer el pan. Sí, se pudiera pensar que es de pan, pero no. En realidad es hecho a base de maíz. Bueno, como vamos a comer tres personas. Yo diría que bueno, para hoy día vamos a hacerle dos arepas. Porque capaz que nos hacemos dos chiquitas para cada uno. Y me pruebas entonces los diferentes rellenos. Agarro la harina pan. Más o menos ustedes pueden calcular al ojo por ciento. Más o menos como para tres personas. Lo bueno de esta harina es que siempre rinde como para 16 arepas. Imagínense, pueden comer varias personas con esa cantidad. Bueno, mira, yo lo voy a echar al ojo por ciento hoy día. Ahora, ¿qué hacemos? Le voy a echar un puntito de sal. Las personas que comen sin sal pueden comerlo sin sal. Os bien. Yo le echo sal. ¿Vos comes sal? Sí. Bueno, vamos a echarle un puntito de sal. Aquí tengo una bolsita de sal. Al ojo por ciento también. Agarran un puñito de sal. Algo como así. Ahora se me vueló un poquito. Se me vueló. Hay mucho viento porque estamos en primavera acá en Uruguay. ¿Cómo te has ido adaptando al clima? Para el clima, no, a mí me ha gustado. Incluso no sé si notas que estoy sin... Para mí este clima es ideal. Bueno. El clima que estamos sintiendo hoy es ideal. No me gusta tanto el calor, por eso te digo que me adapto bastante. Hasta que quede la masa homogénea. Como si fueran a hacer masa para torta frita o algo así. Con la diferencia que no tienen que estirarla. Esta simplemente se hace así en el bol. Vamos a ir. Entonces, tienen que amasarla bastante para que no quede grumosa y quede totalmente homogénea. ¿Cómo saben cuándo está pronta? La masa, cuando ya está bien, bien amasada, valga la redundancia, es cuando ya el bol se empieza a limpiar. Cuando ves, viene cómo va. Cuando el bol queda limpiecito de tanto amasar, es porque ya está bien amasada. Parece un puré de papa, en este momento es bien blanquita. Sobre todo el puré de papa que se hace instantáneo, que viene dentro de un aislito, que venden... Ajá, el instantáneo. El instantáneo, el instantáneo. Un poquito más de agua, Uriel. Ahí van echando agua al ojo por ciento. Vemos que yo nunca lo he visto. Bueno, para que tú veas. Mi idea. Y lo más sabroso es cuando está pronta y sobre todo la leña, tiene un gusto espectacular, Uriel. Nada que ver. Nosotros podemos hacer las arepas al horno, podemos hacerlas fritas. La mayoría de las personas no les gusta comer fritura. Yo dejé de comer fritura, así que no las hago fritas. O agarran un sartén y le dan vuelta y vuelta unos 10 minutos, más o menos, hasta que haga la cáscara por alrededor. Y ya, bueno, ya cuando suena así, después yo les voy a mostrar cómo suena cuando está pronta la arepa. Mira, ¿ves cómo va limpiando el bol? Agua, sal y harina. No lleva más nada al momento de amasar. Nosotros lo que hacemos con la harina de maíz es harina de maíz. Es decir, harina de maíz, pero tendría que cocinártela para que veas cómo es. Pero, a ver, no es así porque ya queda amarilla, amarillita. Sí. Se hace con... Y, bueno, porque queda, no es así. Si se cocina, es un polvo que se le echa agua, sal, igual. Pero no se amasa, sino que es lo que se cocina. ¿Amasamos así? ¿Amasas así? No olviden suscribirse a nuestros canales, darnos una manito arriba, darnos un like, un comentario. Esto sirve y es de gran apoyo para nosotros para seguir creciendo como creadores de contenido. Y, por supuesto, déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta primera parte del video. Y qué sugerencias nos hacen para visitar otros lugares y en un próximo video que podamos colaborar juntos. Exactamente. Recuerden, en los próximos días se estará estrenando la segunda parte de este video, así que no se lo pierdan. Y nos vemos en la próxima. Con un nuevo video. Ah, viste, está aprendiendo a repetir su mano.